¡Hola viajeros! Bienvenidos a un nuevo video explorando el mundo. Yo soy Roberta con maleta y el día de hoy me encuentro en el oasis más grande de todo Latinoamérica, el bellísimo Huacachina. Vean, este lugar está irreal. En mi vida me había tocado ver un oasis y tampoco que estuviera rodeado de dunas tan gigantes como estas. Hoy te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para visitar este bellísimo lugar, esta preciosa joya que tiene el Perú, desde cómo llegar, cuánto cuesta, qué probar, qué visitar, qué actividades hacer para que le saques el mejor provecho a este lugar. Viajeros, pues son las 5 de la mañana. Estamos aquí en Lima y el día de hoy vamos a hacer una excursión que verdaderamente es un destino que le hemos traído ganas desde hace ya. Hace varios años. Este es el precioso oasis de Huacachina. Queda como a 5 horas en bus aquí de Lima. Nosotros decidimos tomarlo por nuestra cuenta con un bus comercial que literal nos cobra 11 dólares la ida y 11 dólares la vuelta. Así que así lo vamos a hacer. Este bus lo contratamos a través de Perú Bus. Ustedes lo pueden buscar por internet. Y bueno, Alex ya se fue, así que vámonos. Viajeros, para que sepan que obligatoriamente tienes que traer careta, doble cubrebocas y firmar una declaración jurada. Esta es la línea de bus, literal se llama Perú Bus y se ve bastante bien. Ahorita vamos a abordar. Algo súper interesante de Perú es que tiene muchísimos ecosistemas, así como encuentras desierto, encuentras selva, encuentras playa, encuentras montaña. Y específicamente Huacachina está en la zona desértica y en uno súper caliente. Está muy cerquita de una ciudad pequeña que se llama Ica, pero es muy importante en la región y queda como a 10 minutos de este punto. Llegamos a Ica, viajeros, después de casi 5 horas. Y bueno, justo llegando nos ofreceron servicio de traslado por 10 soles, que son básicamente 2 dólares americanos. Son 10 minutos hacia Huacachina. Viajeros, otra opción es quedarse a dormir, que es justo lo que vamos a hacer nosotros. Porque hay tours de día y vuelta, pero nosotros preferimos quedarnos a dormir una noche y elegimos este hostal que se llama Banana. Y se veía bastante en internet, vamos a ver qué tal está. Nosotros pagamos 30 dólares por una habitación privada para dos, pero realmente las camas para gente individual pagan como 15 dólares la noche. ¡Vámonos! Está bastante bien, bastante bonito. Guau, que en este lugar literal vas caminando entre las dunas. Está espectacular. Impactada con este lugar. Este es el oasis, amigos, es el más grande de todo América. Nunca había estado en un oasis en mi vida. Guau. Ayunito, un omelette, juguitos de maracuyá, café. Aprovecho. Calen esto, pedimos unos pancakes y nos trajeron como un pancake alargado con un chorro de fruta arriba. Se ve buenero. Se ve buenero. 150 tapas mexicanos, 7 dólares más o menos para que lo traigan en el radar si quieren hacer una actividad adicional a algo de las dunas. Cuenta la leyenda que Huacachina nace hace miles de años que había una mujer rubia preciosa que cantaba divino y que hacía a todo mundo llorar, sin excepción. A esta mujer la llamaron Huacachina, la que hace llorar. Y un día, mientras ella se estaba relajando con su sábana viéndose al espejo, resulta que por el espejo ve un reflejo de una espía que traía atrás. Una persona que quería cazarla. Ella, huyendo del espía, de repente, por sus mágicos poderes, resulta que su sábana, con la que se estaba tapando, se convierte en un bello desierto y su espejo en un oasis. Y ella termina siendo la sirena, la sirena de Huacachina. Y bueno, estamos platicando esta leyenda ahí con unos cuantos locales donde dice una creencia y un miedo que tienen aquí. Que dicen que la Huacachina al año se lleva entre uno y dos personas creyendo que son sus amantes. Pero bueno, eso es lo que dice el pueblo. Así que tengan mucho cuidado cuando anden por acá. No anden ahí descuidados porque se los puede llevar la Huacachina. Tengo como tres kilos de arena en mi tenis. Pero vean esta vista. Las dunas están impresionantes. Nunca había visto dunas tan grandes en mi vida. Y aparte acá se armó el concierto. Y llegamos a la cima, no tan cima porque todavía hay dunas mucho más grandes. De neta les platico que yo nunca había visto una dunas tan grande en toda mi vida. Aquí les platico específicamente en dónde estamos. Aquí es el oasis de Huacachina que queda como a 1.5 kilómetros de una ciudad popular en Perú que se llama Ica. Y para llegar a Ica, bueno ya saben que tuvimos que tomar un bus. Básicamente son cinco horas. O sea, lo que más les recomiendo es que si quieren hacer esta visita lo hagan desde Lima. Porque Cusco ya queda muy lejos de acá. Si lo hacen desde Cusco sí se puede hacer. Pero el bus en vez de ser de cuatro horas les va a salir como en 16 horas. Entonces mejor aprovechen estando en Lima y tener esta bellísima visita. ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo nos fue con la arena? Pues bien bueno. ¡Ah, su madre güey! ¡No mames! ¡Wow! Aquí preparándose para hacer una de las actividades más populares de Huacachina. El famoso sandboard. Bueno, pues aquí andamos en la preparación de lo del sandboarding. Yo les tengo una muy mala noticia. No me quedaron las botas. Entonces, pues no me voy a divertir tanto. Estas son las tablas de ellos. Y las tablas básicas son esas que están por ahí por abajo que se ven. Toma. Pero bueno. Nos vamos a divertir. Deseo una suerte. Andamos un poco nerviosos. Las tablas padres con sus botas así nice y todo. Cuestan 35 soles. Estas son como 8 dólares más o menos. Y las tablas básicas pues ya vienen incluidos con el tour. Que el tour de los boogies y el sandboarding y todo eso son 50 soles más o menos. Que son como 250 pesos. 12 dólares. Para que lo traigan ahí alrededor cuando quieran venir aquí a Huacachina. Bueno banda. Me tocó irme atrás. Pero ni pedo. Aquí vengo con las tablas. Vamos. Y ahora sí. Hora de hacer el boogie. Una de las actividades más famosas aquí de Huacachina. Y esta misma actividad incluye lo que es el sandboard. Así que bueno. Vamos a pasearnos por las dunas. A ver qué tan loco se pone esto. Y pagamos 7 dólares por hacer ambas actividades. No se tal. No se tal. No se tal. No se tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!